¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 7 para los estudiantes de tercer y cuarto año secundaria de la experiencia de aprendizaje integrada número 1 del área de DPSC. Con el título de Liberamos sobre la participación, pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, ¡comencemos! Observamos y leemos las tablas, los gráficos y las interpretaciones de las preguntas de la encuesta aplicada en matemática. Luego respondemos por escrito las siguientes preguntas. ¿Qué información nos brinda la encuesta respecto a la participación de las y los estudiantes? La encuesta nos dice que no existe una participación ciudadana muy activa en la escuela o comunidad y que este tema no toma relevancia entre los miembros. Segunda pregunta. ¿Qué información nos brinda la encuesta respecto al espacio de participación en la escuela y la comunidad? Nos dice que la participación en la escuela o comunidad tiene una tendencia decreciente, cuyo máximo valor alcanza cuando los participantes tienen entre 7 a menos de 10 años de edad y cuyo menor valor se da de los 16 a 22 años de edad. Estos resultados evidencian algunos problemas sobre la participación y los espacios. ¿Cuáles? Tiene razón. Estos resultados nos evidencian que existe un problema con respecto al ejercimiento de la participación ciudadana en la escuela y comunidad y de que se debe promover el uso con mayor frecuencia en diferentes espacios. Elaboramos un texto escrito para explicar por qué los problemas sobre la participación y sus espacios que se identificaron en los resultados de las encuestas y que pueden construirse en un asunto público. Nosotros hemos comenzado con el siguiente argumento. En el Perú existen tramas estructurales que han influido en el nivel de participación y la percepción que tiene de ella hacia los ciudadanos. A pesar del aumento progresivo de programas públicos de participación ciudadana, esta no es bien entendida y se suele centrar en las categorías de no participación o donde la participación es simbólica. Como resultado, estos programas públicos no logran fomentar el empoderamiento ciudadano, observándose hoy en el Perú una falta de interés e incluso una desconfianza de la población frente a estos mecanismos, que permitirían una participación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones urbanas. Argumentamos. Asumimos una posición argumentada sobre los siguientes enunciados que fueron extraídos de las lecturas anteriores. Nuestra posición debe estar sustentada en las características y la importancia de la participación, la convivencia y el bien común. Aquí tenemos en los enunciados en el cuadro. Vamos a dar nuestra posición que está argumentada, tanto sea a favor como en contra. El primer enunciado nos dice lo siguiente, cuando solo los adultos deciden sobre los temas que involucran a toda la escuela, se desconocen las expectativas y experiencias de las y los estudiantes. Y nuestra posición es a favor, ya que si hay razón, muchas veces se desconoce la realidad que viven los estudiantes en la escuela. Creo que es necesario que los estudiantes elijan a un representante que informe y transmita todos los problemas, inconformidades y opiniones que se presentan en la escuela, para hacer de ella un lugar mejor. Asimismo, también planteamos la asamblea general, donde todos los estudiantes puedan participar y puedan dar a conocer esas inconformidades o problemas que se están presentando. Siguiente enunciado, en la formación de la ciudadanía, las y los estudiantes deben tener una participación protagónica, lo cual demanda estar bien informados o informadas y contar con espacios de participación. Nuestra posición también es a favor, los estudiantes también forman parte de la escuela y como miembros deben tener una participación más activa, siempre y cuando presenten opiniones y proyectos razonables a favor del buen ambiente escolar. El siguiente enunciado, la participación se va desarrollando cuando atendemos las necesidades y los problemas de la escuela, la comunidad y la familia. También nuestra posición es a favor, cuando se ejerce la participación ciudadana, debemos tener en cuenta que es un mecanismo que nos tiene que ayudar a mejorar la convivencia y buscar el bienestar público. Las organizaciones estudiantiles que existen en las escuelas se convierten en espacios de formación ciudadana que promueven la participación. Y nuestra posición también es a favor, las organizaciones estudiantiles deben prever que se involucre a todos los estudiantes en la participación estudiantil, expresando su opinión, ya sea tanto a favor como negativa. La participación estudiantil busca la intervención de las y los estudiantes sin ningún tipo de discriminación en asuntos públicos que involucren sus intereses y bienestar general. Eso es lo que nos dice el último enunciado, y nuestro argumento también es a favor. Los estudiantes son libres de opinar, sin importar su raza o condición social. Todos tienen derecho a intervenir con el fin de lograr un ambiente democrático. Luego pasamos a leer el texto Mecanismo de Participación Ciudadana, que se encuentra en la sección Recursos, e identificamos las características de cada mecanismo de participación. Luego respondemos por escrito las siguientes preguntas. ¿Esos mecanismos fomentan la participación de la ciudadanía en asuntos como la comunidad, región o el país? Esos mecanismos sí fomentan la participación ciudadana, sin embargo, éstas no se aplican de manera cuanticiosa, pero es fundamental para lograr el bienestar en la comunidad, región y país. ¿Qué hace falta para que nuestra comunidad, la ciudadanía, haga uso de esos mecanismos de participación? Creo que hace falta que los pobladores se involucren más en estos temas, ya que muchos no le toman interés, ya que piensan que no se ven afectados. Sin embargo, a largo plazo, al no lograr un ambiente democrático, surgirán problemas mayores. Leemos. Leemos la noticia Organizaciones de la Sociedad Civil. Esbozan hoja de ruta para el desarrollo de Arequipo. ¿Qué se encuentra en la sección Recursos? Luego respondemos la siguiente pregunta. ¿Será relevante que la ciudadanía, antes de elegir a sus autoridades, organice y plante propuestas de interés público? ¿Por qué? Sí es relevante, porque de esta manera se tendrá en cuenta todos los problemas y dificultades que surgen en la población. Y a través de esto, podemos ver que el candidato propone mejores proyectos que involucra a la ciudadanía, para dar solución a estos problemas de interés público. Evaluamos nuestros aprendizajes. Aquí tenemos los criterios de evaluación. ¿Propuse acciones para promover la participación en la escuela o comunidad? ¿Sustenté mi posición sobre los problemas que afectan la participación en la escuela y la comunidad? ¿Evalué acuerdos o normas que promueven la participación en el espacio de la escuela y la comunidad? ¿Mostré rechazo ante conductas de imaginación en los procesos de participación? Aquí marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así, ¿qué podemos hacer para mejorar mis aprendizajes? Marcamos cómo ha ido según nuestro proceso. Y con eso terminaríamos el desarrollo de las actividades de la experiencia de aprendizaje integrada número 1, actividad 7, para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y nos vemos en la próxima actividad.